Bueno, un saludo muy especial para toda la comunidad del municipio de Sinitarra, de parte del Magisterio de acá de Sinitarra, el grupo de Fox Atamerino y el equipo de fútbol masculino que van a representar al Departamento de Santander en el hexagonal final en Bucaramanga. Un agradecimiento muy especial al señor alcalde y a la Administración Municipal por ese gesto que tuvieron de colaborarnos con los informes de presentación. rumbo a representar al municipio y obviamente al Departamento de Santander. Entonces, un agradecimiento muy especial de parte de los maestros de Sinitarra. Muchas gracias. Administración Municipal, Henry Riaño Castillo, alcalde.